Taki, Taki, eres un besito como un naki Tu ya explota como Nagasaki Grandes los motos de Kawasaki, porque las discotecas Jenny Llegaron los Anonaki, no les pague El booty sobresale desde un traje No trajo más distinto pa' que el nene no agrapaje Y no me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuantas que no quiere pero me tiene espionaje El puro y sobresaliente no traje No trajo más distinto pa' que el nene no agrapaje Y no me sé lo que ella cree que ya se sabe Cuantas que no quiere pero me tiene espionaje Háblame como si fuera el último, mami Y enséñame ese pasito que no sé Un besito bien suavecito, bebé Take toki, take toki root I don't understand potato, dude tell me How do you afford I say Do you go okay? I don't see I'm close Even if her Vays don't stay together Wooo Even if her Vays don't stay together I don't see I'm close You say you want to touch it ¡Suscríbete! 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 Adiós.